¡Vamos a ir por todos los distritos! ¡Vamos a ir por todos los manifestamientos! ¡Vamos a ir por todas las juntas municipales! Así lo advirtió Víctor Salinas Balán, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, al encabezar de manera simbólica el arranque de campaña de todos los candidatos locales desde el Comité Directivo Estatal. El reloj aún marcaba 15 minutos antes de las 9 de la noche, pero decenas de campechanos empezaban a llegar a la explanada Luis Donaldo Colosio Murrieta, enfundados en colores blanco y rojo. Aunque la fiesta había iniciado ya con la música del grupo Aventura.com, batucada y pelotas gigantes con el logo del PRI, las porras aún guardaban energía para el apoyo de sus candidatos. Solo unos minutos después, los candidatos a los 7 distritos locales y la presidencia municipal de Campeche iniciarían de manera formal su campaña, mientras que de manera simultánea, desde cada uno de los 11 municipios, los candidatos a alcaldías y diputaciones locales harían lo propio. Mientras al ritmo de sopa de caracol, algunos aprovechaban la explanada del PRI como pista de baile. Los candidatos a cargos federales del tricolor salían escena. Raúl Pozos Lanz al Senado de la República y Landi Bersunza Novelo a la Diputación Federal del Primer Distrito. Aprovechaban la pasarela para repartir saludo, beso y abrazo. Pronto inició la cuenta regresiva. Ya era medianoche, oficialmente 13 de mayo, el momento de arrancar campaña. Uno a uno, los candidatos desfilaron por un pasillo flaqueando por globos verde, blanco y rojo. Miguel García Escalante, Manuel Manrique Mendoza, Marcos Pinzón Charles, José Bravo Negrín, Pablo Sánchez Silva y María Santa María Blum, con micrófono en mano, se presentaron de manera personal a la militancia priista. Pero las porras y batucadas se dispararon con la llegada de Edgar Hernández Hernández, el candidato a diputado local por el sexto distrito local. Que en su momento también suspiró por la alcantía, parecía el más aplaudido hasta ese momento. Sin embargo, fue Ana Marte Escalante Castillo, la candidata a presidenta municipal, quien hizo estallar la fuerza roja del PRI. Con todos los candidatos presentes, los dirigentes estatales del PRI y del Partido Verde, que integran la coalición Compromiso por Campeche, develaron la primera lona con la imagen de sus candidatos. Al micrófono, Ana Marte Escalante dio a conocer sus primeros compromisos rumbo al Palacio Municipal de Campeche. Impulsar un plan de pavimentación, lograr servicios de buena calidad y atacar de manera transparente la deuda pública que el ayuntamiento mantiene. Además, aseguró que sí es posible cambiar y rescatar al municipio, por lo que se comprometió a asumir propuestas realistas y posibles, pues no presentaremos propuestas que ganen votos hoy y mañana desilusionen a la gente. Pero siempre, siempre hablaremos con la verdad. Esta noche le digo que vamos, vamos a ganar el municipio, que lo vamos a ganar con honestidad y compitiendo bien. Ganaremos cada voto con el esfuerzo transformador del trabajo y de la entrega. Uniremos más a nuestro pueblo, que es único. Escalante Castillo culminó su discurso haciendo estallar fuegos artificiales, aplausos, porras y batucada. En el ánimo desbordado, el presidente del Comité Estatal del Revolucionario Institucional, Víctor Salinas, tomó la palabra, recordó el inicio simultáneo de las campañas en toda la entidad y lanzó una advertencia. A partir de hoy, en esta hora, en este momento, en todos los municipios del Estado, en los 21 distritos electorales, en este momento, la fuerza del PRI se está dejando sentir. Vamos a ir por todos los distritos, vamos a ir por todos los ayuntamientos, vamos a ir por todas las juntas municipales. Nuevamente, la pirotecnia tricolor iluminó el cielo campechano que era custodiado por las majestuosas torres de catedral. Ya cobijados por la ley, los ocho candidatos repartieron el tradicional saludo, beso y abrazo, de manera individual agradecieron a sus porras y repartieron entrevista a diestra y siniestra, pues había que aprovechar el foco del arranque de campaña. Mientras la explanada se iba vaciando y Aventura.com nuevamente lograba sacar algunos pasos a los aún presentes, los candidatos iban desapareciendo en sus vehículos, camionetas para algunos, triciclos con megáfonos para otros, pero todos con su nombre y su imagen, para no pasar desapercibidos. Con información de Tiberio Chávez e imágenes de Roger Cahuit, Tiempos Campeche. Tiberio Chávez